Si no pude ser, creer después que te divienes no abandones Hoy sin remordimiento, dices que te dejes sola y para el cuerpo Mis manos me van a echar su alma Me alegro que ya me vestía Que no cabe duda de contigo, beso que la lotería Mis manos me van a echar su alma Hoy sin remordimiento, dices que te dejes sola y para el cuerpo Mis manos me van a echar su alma Mis manos me van a platicar de mí Las noches y el sillón en él Que guardan los secretos que son los frutos Mis manos me van a echar su alma Si no hay acostumbrado a tu forma de morir A tus tiempos y de tu voz A mi de los pies La fecha sola Hoy sin remordimiento, palabras bonitas Pues yo preferiría besar y te oír La fecha sola Y entre beso y beso de decirte que te amo Y que tú me pides que me cague con tu mano Llego al de silencio que te desconcentro La fecha sola Es que hablas de no sé qué De no sé qué Dime por qué Si no te da yo no lo mando Arriba de incantidad de amor Yo sé que quiere Me escucha el grito Es su orgullo mujer Jalese, 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 jalese viejo Y arriba México, cabrón Buenas noches, raza Que se te quite Como es él Es su orgullo mujer Cántale, cántale, cántale Déjate así vivir Vivir entre las dores Y si es que hoy te digo Mi amor Quédate con los amores Inorgullosos Y peligrosos Y peligrosos Como tú Y cuánto veces Te voy a estar contigo Y cuánto veces Te voy a estar contigo Y nosotros cuatro Les sigo Por otra y 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 arriba Las viejas Yo no te pido Mi amor Mi caridad Que te voy a estar contigo Y cuatro veces Me voy a estar contigo Y cuándo veces Te voy a estar contigo Entre nosotros cuatro Y nosotros cuatro Y yo Les sigo Por otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra 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 Salucita Salucita Y arriba Los borranchos Cabrones Hay que despido La rama De cruciar De los corridos De creadores Y arriba De charlar Llego De barrios De batería De barrios Alcantar De munร De lobos Para traer Y la ruido Las odeiones De lar De mar De mar De mar De mar De mar Y otros son Juan Colorado y están en los colores de un mar. Vamos a tener que preguntar, y antes de él, me he dicho que hay un día, que se cae y se cae, el amoraje y las miligras. Ahí los gallos son fríos y las muchachas Ya no más te pares, mi bebé es gozando en el cristal Y yo soy una de lo que me da Ya debe ser cualquiera, además el día que caiga Que muchos me hayan de llorar ¡Qué rima México, cabrones! ¡Qué rima México, cabrones! Y yo soy una de lo que me da Acá suelo loco, me quiero sentirme a volar, que paño a mi amor se falló, yo soy jarrasco efectivo, pronto les daré su amor. Ya no más te caes, y es que no salgo en distancia, yo soy jarrasco efectivo, ya que no se va a llevar, que paño a mi amor se va a llevar, que paño a mi amor se va a llevar, que paño a mi amor se va a llevar, que paño a mi amor se va a llevar. ¡Dios mío! ¡Sálvame todo muchachos! ¡Nunca se recuaquen a pormenor los intestinos! ¡Oje para ahorrar los dobles a carona no es maldesto. Ni nada que lo puedas oír, nos alas todos bien, permígate en la ponerle el sugar, voy a ponerle el sugar de todos. El amor, el alejo de los tiempos, que te confiérte, y no volvás a tu corazón. Te estoy escuchando, el que ha subido, y la verdad es que yo soy, yo soy de ti. Si quieres oírme un beso, no puedes llegar de allí, no puedo perder tiempo, que ella me hace feliz. Te debo a mí te decir, si vas a por acá, si quieres acorretarte con el alto amor. Y no eres ese, mi rabia, mi amor, no sabes dónde estoy. Estaba muy lejos, pero con la intención de irnos hasta las 5 de la mañana, no puedes. Pero me agradezco mucho a mi, porque cantamos. Si quieres oírme un beso, no puedes llegar de allí, no puedes llegar de allí, no puedes llegar de allí, no puedes llegar de allí. Si quieres oírme un beso, no puedes llegar de allí, no puedes llegar de allí, no puedes llegar de allí. Si quieres oírme un beso, no puedes llegar de allí, no puedes llegar de allí, no puedes llegar de allí, no puedes llegar de allí. Si quieres oírme un beso, no puedes llegar de allí, no puedes llegar de allí, no puedes llegar de allí. Si quieres oírme un beso, no puedes llegar de allí, no puedes llegar de allí, no puedes llegar de allí. Sentir celos y rabia Y es que quiero tener Tus besos, tu calor Sin despedida Solo quiero tu libertad Para ya no mirarnos Escondida Dice, quiero hacer No voy a caer En la sala o en la lucha O en lo ancho de mi cama Y gastarlo de noches En carices y besos Y corta que vejes En el oscurito hueso Y es que quiero tener Tus besos, tu calor Sin despedida Quiero tu libertad Para ya no mirarnos Escondida Dice, quiero hacer En la sala o en la lucha En la sala o en la lucha O en lo ancho de mi cama Y gastarlo de noches En carices y besos Y corta que vejes En los oscuritos huesos Y gastarlo de noches En carices y besos Y corta que vejes En los oscuritos huesos Y gastarlo de noches 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 ¿Cómo estamos esta noche? Jomeco, Jomeco, pásame una botella viejo por favor. Ya va Dios madre. Tienes suerte cabrón porque el día de ayer terminé de tomar pastillas. O sea que hoy podemos emborracharnos y lo más importante es que cuando nosotros nos emborrachamos muchachos nos vamos a las 6 de la mañana. ¿Qué más bien les permiso para emborracharnos con ustedes esta noche? Y también hay una cosa muy importante que esta noche vinieron un chingo de mujeres solteras. Las mujeres son el diablo con zapatillas, aguas, carnal. Y esta canción que vamos a tocar es para todas las mujeres falsas, tóxicas y traicioneras. Las mentirosas. Y si se quiere ir, pues que le vaya viendo la cabrón. Que se vaya viendo, miren su chico. Arriba los bolidos. Oye. Chúpale, chúpale, chúpale. Chúpale, chúpale. Chúpale, chúpale. Chúpale. Pues quien le entiende. Chúpale. Que no puedo estar así. Chúpale, chúpale. Chúpale, ch ifuale. Chúpale. Chúpale. Chúpale, chúpale. Lo que se vaya a hacer es que se vaya cocinando y si se quiere ir, pues que le vaya a ver, a mi nadie me grita, para que le descargas, la muerte está brillante, la luz se muestra en verde y si no se ha marchado, es por no ser un hombre. Y si se quiere ir, pues que le vaya a ver, se va por la sonrita, el sueño no me grita, cuando me estoy llorando, cuando me amé extrañando, porque para ese entonces yo ya la habré olvidado. Y si se quiere ir, pues ya se está perdiendo. Y si no me quiere, si no me quiere, yo me quiero solo, chiquitina. Y si se quiere ir, pues que le vaya a ver, a mi nadie me grita, la muerte está brillante, la muerte está muy grande, la luz se muestra en verde, y si no se ha marchado, es por no ser un hombre. Y si se quiere ir, pues que le vaya a ver, se va por la sonrita, el sueño no me grita, Con manos de llorando, cuando me andé extrañando Porque aparece entonces, que hoy habré olvidado Y si se quiere, pues ya se está ganando Arriba las mujeres Por los dos, brinqueando, brinqueando, brinqueando Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres ¡Vamos! 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 ¡Ven conmigo! ¡Vamos! 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 Cuando se quiere, como la Iglesia Ase de la herida del mar ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! y todas todas las mujeres mienten y juegan con nosotros porque son tan mal las mujeres Vamos a cantar, ¿ok? 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 ¿Qué querías hacer? Es una pregunta esa noche, muchachos. Si vinieron las mujeres solteras, ¿por qué no se escuchan los gritos? Vamos a cantar, ¿eh? Vamos a cantar, ¿eh? Vamos a cantar, ¿eh? Vamos a cantar, ¿eh? Sé que te pones las uñas y de las que vuelves, no es lo que esperabas, porque no te encuentras que sufren Dios, que te he confundido, que solo al principio he perdido el mío. ¿Qué? 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 Se ha olvidado lo que no se me olvidó Se nos tiene mal, no se me brinco Pero si soy de vuelta ¿Para qué te molestiste? Si eres sin un día que te molestes ¿Para qué crees de que te fuiste? Me dejaste de las solas Ahora tengo un aburrecido En el mundo de mis amores 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 Jesús, mi amor, la vida Porque todavía te quiere Y ya Esos ojitos que me hicieron suspirar Esos ojitos que no los puedo olvidar Y ya 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 Y Y ya Y ya Y Y Y Y Y Y Y Y Si siempre queremos todo bien Si no está escrito El final de nuestra historia No puedo olvidar Ese acá la pasó que hoy Te abrigo y te perdigo Pero siempre estás conmigo Con tus señales Y si no vas Extrañarte vida mía ¡A la todas las minas! 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 ¡A la todas las� panas! ¡A la todas las minas! ¡A la todas las minas! ¡A la todas las minas! Esta es mi hija Tanto mara Y ya soy el único para los niños Este álbum ¡Gracias! 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 Siempre a tu lado Y no pierdas el tiempo No te olvides Porque lo que vivimos No se olvida en una tarde Y esta vez será Para recuperarte En la costa Te van a platicar de ti Y van a preguntar de ti Que fue lo que gozó Si se mirarán tan felices Y se mojarán tus ojos Tus ojitos serán el rostro Que no va a platicar de ti Que no te olvides Si yo no te olvides Que guardan los secretos Que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos Y no nomás tus ojos Y aunque quieras volver Y no nomás tus ojos Quiero empezar ¡Ay, ay, ay! ¡Boc de acuerdo! ¡Ay! Pero no nomás ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos al baile! ¡Vamos a bailar con vial! ¡Gracias! Agarren a su pareja que vamos a gozar allá ¡Gracias! ¡Gracias! Miren a los que les gusta baile a los que garrito acá ¡Gracias! ¡Gracias! Y baile que hay más que gozaran a bailar a volar Porque bailando, en la pared va En la que vento, que gozaran a bailar toda Porque bailando, en la pared va En la que vento, que gozaran a bailar toda ¡Arriba, su dios! ¡Arriba, su dios! ¡Arriba, su dios! ¡Arriba, su dios! En la que vento, que gozaran a bailar toda ¡Muchachos! Porque bailando, en la pared va En la que vento, que gozaran a bailar toda Porque bailando, en la pared va En la que vento, que gozaran a bailar toda ¿Por qué hemos estado saliendo? ¡Porueprintos! Que va y va 1998. Que los hasta la mañana de nuevo. Que va y va 7 durchaus. Que los hasta la mañana de nuevo. Que va y va en nuevo. En la playa, en la querató, giruzana de la tura En la playa, en la querató, giruzana de la tura En la playa, en la querató, giruzana de la tura ¡Arriba los latinos, cabrones! No hay duda de que los mexicanos somos los más chingones Pero, pero le voy a decir una cosa viejo Somos los más chingones pero las mujeres son las más... Las más tóxicas, así es cierto Porque en el problema, el problema en la pareja siempre es la mujer, compa Siempre es la mujer que lasa de pedo Cuando realmente lo más bonito y lo más sagrado Y lo más fiel que Dios ha mandado son nosotros los hombres ¡Arriba los borrachos, cabrones viejas! ¡Cante! A ver, dame a todos porque se me fue ¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¡Cante! 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 Llega de ilusiones, si otros ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar. Dice la gente que soy borracho, borracho pero buen muchacho, y cuando quiero a mi hija yo le guste un chamaco, no me gustan las que vuelven a... A mi no me gustan las que vuelven a bomba, pero si poner los cuernos, el que sirve a los amores, con el de no, no quiero más. Pero deja de pensarlo, aunque no prometo nada, pero tú también si vuelvo, dime. Canto, cántale, mija. Y no hay nada más sobre dónde, le hay que pima de ilusiones, si otros ganan por lo que hacen. Y no hay nada más sobre dónde, le hay que pima de ilusiones, si otros ganan por lo que hacen. No escuchan los gritos, arriba las mujeres, y si tu amor no mueve. Y no hay nada más sobre dónde, le hay que pima de ilusiones, si otros ganan por lo que hacen. Y no hay nada más sobre dónde, le hay que pima de ilusiones, si otros ganan por lo que hacen. Y no hay nada más sobre dónde, le hay que pima de ilusiones. Y no hay nada más sobre dónde, le hay que pima de ilusiones, si otros ganan por lo que hacen. Y no hay nada más sobre dónde, le hay que pima de ilusiones, si otros ganan por lo que hacen. Y no hay nada más sobre dónde, le hay que pima de ilusiones, si otros ganan por lo que hacen. Y no hay nada más sobre dónde, le hay que pima de ilusiones, si otros ganan por lo que hacen. Y no hay nada más sobre dónde, le hay que pima de ilusiones, si otros ganan por lo que hacen. Y no hay nada más sobre dónde, le hay que pima de ilusiones, si otros ganan por lo que hacen. Y no hay nada más sobre dónde, le hay que pima de ilusiones, si otros ganan por lo que hacen. Y no hay nada más sobre dónde, le hay que pima de ilusiones, si otros ganan por lo que hacen. Pero que sea la última vez que lloramos, ¿ok? ¡No escuchan los tríos! Por tu amor, reducí a mi vida por vivir tú y Rematé mis sueños por vivir tú y sueños Y hoy te largues y además te das el lujo de contárselos Yo sé que lo que haré fuerte ha sido bueno Desde el remedio que haré Aunque parezca todo el tiempo que haré Es tan largo, no sé vivir sin ti Y si tu amor me vuelve Mi alma va a buscar el derecho de mi cuerpo Cargando con tu oligas llenas de silencio Llorando con tu niño porque no te tengo Es que para mi mi fe si hubiera todo tu cuerpo Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que no guardarme con tu fotografías Tendré que hacer un árbol con tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Sería un policialista si tu amor no me ve Huele, huele, huele Pintando las estrellas con todo el culo Raleando tu cariño con tanto silencio Huyendo del fracaso porque no te tengo Y es que para mi mi fe si hubiera todo tu cuerpo Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un árbol con tus alegrías Y todos los momentos que viví contigo Sería un policialista si tu amor no me ve Huele, huele Vamos a parar un poquito muchachos A ver, prometemos que vamos a reponer estos minutos Pero quiero mencionar algo muy especial esta noche Quiero mencionar a una persona muy especial Por la cual también es el culpante que estemos aquí esta noche Un amigo que yo quiero mucho de varios años atrás Hemos pasado muchas cosas que no se está cortando esta madre Un poquito Hemos pasado un chingo de cosas juntos que no puedo contar Pero que nos las quedamos en la memoria Mi compañero Michael Un aplauso para mi compañero Michael Porque esta noche está cumpliendo años Gracias a Dios y a toda la gente A toda la gente que está aquí presente Arranquense con la mañanita muchachos ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Ach, chicos! ¡Ach, chicos! ¡Ben recuerdo para mí! ¡Ven wir uns todos con gusto Y placer a felicitar ¡Vamos allá! 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 "'Vamos allá! "'Vamos allá!" ¡Vamos allá! Y era todo cuando se mueve ¿Cómo se mueve cuando yo toco? ¿Cómo se mueve cuando yo toco? En luz caerá te vuelves loco Si era como cuando se mueve ¿Cómo se mueve cuando yo toco? En luz caerá te vuelves loco En luz caerá te vuelves loco ¡Echa su directo! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Mujeres! 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 Me dijiste que en tu vida Que haya sido una locura Y que tú me olvidarías Con la larga cintura Que mejor haga de cuenta Que es mi ropa se adoraba Y que no te dirigiera Y que no te dirigiera Ni siquiera la mirada dice Y te amas Pues que se me olvidó A todo lo que yo le hice Cuando te cumplió Lo que te prometió Que hace con quien te fuiste Que todo dijiste Que Dios no valía nada Eso es eso que te extraña Y nada de llegar me diste Seguí acionado Tu lugar a mi lado Lo tenía separado Lo tenía separado Pero ya de lo que yo le hice Esta patrón que me pasó Pues que eso te olvidó A todo lo que yo le hice Lo que yo le hice Cuando te cumplió Lo que te mandó Y nada de llegar me diste Que todo dijiste Que todo dijiste Que Dios no valía nada Por eso te extraña Y nada de llegar me diste Seguí acionado Tu lugar a mi lado Lo tenía separado Pero ya te ocurriste Y nada de llegar me diste Y nada de llegar me diste Y nada de llegar me diste Y lleno de decepción Y con el pecho de nuestros ojos Y con el pecho de nuestros ojos Y con el pecho de Dios Con un antiguo mejor Y con el pecho de nuestros ojos Y con el pecho de nuestros ojos Con un piento equivocado Y la barra de desilusión Voy a buscar en otro amor El alivio a tu amor Dentro del cariño que me has dado Me me cansó el corazón, me pareció despreciado Se comprendió el odiador, me declaró perdedor, me declaró derrotado En la cabeza soy tu hijo, que quedó bien un señal Se comprendió el odiador, me declaró perdedor Y me levantó, me declaró Se comprendió el odiador, me declaró perdedor Me levantó, me declaró Escucha los gritos ¡Gracias! 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 A ver si se acuerdan de esta canción ¡Gracias! 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 De verte Y es que entre tú y yo Hay una conexión Y yo un soñado En tu eres Y yo un soñado Y yo un soñado Es mi monario Tu soy Y yo soy De tantos Motivos Que no podría seguir Si no estás aquí Y aunque si quiera Me siento la razón De ver el que va conquistando Mujeres a nuestra siniestra Por solamente te quiero A ti Y yo dice No ha quedado nada Ustedes Me ha quedado Nada de aquel rompe corazón De aquel mentiroso Y es que tú me Tenerás Esa de la vida Cada vez que siento Por dolor Tengo tus piernas Alcinas Pero en otros brazos Esa idea Ni siquiera La consigo Tal vez serán raras Todas mis palabras Pero este Señor Es de ti Es de un señor Y que quede claro Que ya eres Mía 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 No Mía 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 ¡Suscríbete al canal! Pero si es tan sencilla, pareces un sonrisa, no ocupar con ti Te despierta siempre, ya no me acuerdo y hasta me contacto con tu buena vida Y me quedé claro, y ya te decía Que no cabe duda que conmigo pensaste la tontería Y me quedé claro, ya no te tengo en tu frente Así que sin ti, sin ti lo que te quiero Con tus manos fuertes de tu mente y me quedé claro Y este más que duvente, tu más que duvente ¡Regresamos a los inicios! ¡Vamos a recordar! ¡Agracemos aquellas canciones que hicieron la historia! ¡Escuchan los gritos! ¡Agracemos ya! ¡Vamos! ¡La de hoy en ustedes son siempre! ¡Escuchan los gritos! ¡Escuchan los gritos! ¡Escuchan los gritos! ¡No! Cuéntame, cuéntame cómo te vas con él Dime si firmar en un papel Ya te ha hecho sentir bien Cuéntame, pero dije toda la verdad Si quedarme con la sociedad Me dio la felicidad No hice, cuéntame Solo que te deseo, señora Has comido tu grillo y ya no te sientes sola Cuéntame, si el que te llevo de razón Toda bestia del banco Que te acarile en el banco Solo que te deseo De verdad es que la trompeta Transcucho los gritos Uno, dos, tres, cuatro A su hora que te deseo Muchísimas gracias por estar en esta noche Muchísimas gracias por estar en esta noche ¡Arriba, México! ¡Arriba, México! ¡Un, dos, tres! Cuéntame, cuéntame cómo te vas a comer Y decir, firmar en un papel Ya me ha hecho sentir bien Cuéntame, pero dije toda la verdad Si quedarme con la sociedad Te dio la felicidad Te dio la felicidad Cuéntame, si el que te deseo Señor Haz conmigo, tu grito y ya no te sientes sola Cuéntame, si el que te llevo de razón ¡No, dos, tres! ¡Escuchan los gritos! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Corazón de ella, no importa hacer eso de ti Ah, doña Torre Que volvemos con la manita arriba, 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 arriba Sin llorar Se vale llorar Pero hoy es muy grande, que malestaré Yo sigo aquí, yo no lo sé Que tú eres, que te quiero en ti Ah, doña Torre Que volvemos con la gente Ah, doña Torre Yo que te quiero, y lo que te he perdido No quiero que te curar Que no te confiís Que tú no eres buena Y yo quiero que a ti me encuentre No quiero que te van Que no es soñar Toda la relación, tu mundo ahí me andras Tú que me das de mi Ahora soy fuerte En ti, me cruces Y en este corazón te sientas Pues yo te importaste de eso ¡Arriba las viejas! ¡Arriba las viejas! ¡Arriba las viejas! ¡Arriba las viejas! ¡Que se lo hagan pensando en el chingos! Para que lo buscan, lo pueden encontrar Pero si lo encuentran, lo pueden escañar Todo el mundo grita a verlo pasar Que cuando esquivaré, todo el mundo hace risa Pasado el tiempo, ya verlo llegar Todo el mundo quiere volver a bailar Todo el mundo quiere volver a engañar Que cuando esquivaré, todo el mundo quiere bailar ¡Arriba las viejas! 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 Tiene que observarlo, te puede engañar Tiene que observarlo, te puede engañar Cuando se irá a otro lugar El esquema ya no deja de morir Vaya con él, vaya con él Nunca la podrá hacer como esquivar Vaya con él, vaya con él Nunca la podrá hacer como esquivar Vaya con él, vaya con él Nunca la podrá hacer como esquivar Vaya con él, vaya con él Nunca la podrá hacer como esquivar Vaya con él, vaya con él Nunca la podrá hacer como esquivar Callable, callable, nunca podré hacer como esquimar Y con su sombrera volado, su pasito revetorzó Y con su Fle functioning, y con su church Y con su novembro, su pasito revetorzó Y con su alegría de lavavar, me hace yo Deboonge a encargar y nuclear Para mi carlos sencillos templójo del viejo que MD Nightес whole Y con su ​​nsobre de everybody ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Y ahora vamos México! ¡Se acabó la fiesta! Les voy a decir una cosa. Desde el principio les dijimos que si no gritaban nos íbamos a ir temprano. Nos íbamos, dije. Nos íbamos. ¡Échase un pinche grito! ¿Quieren otra o qué rollo? ¿Otra canción o otra hora? ¿Otra botella? Si hacen un desmadre en este momento, yo voy a poner otro pinche y ahora lo madre. ¿Qué quieren? ¡Usted una y yo otra! ¡Que viva México, cabrones! ¡Arriba, borracho ellos! ¡Que se oiga la felicidad! ¡Señor! 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 Los borrachos ¡Aquí está por Dios! ¡Te diciendo ya! ¡Todo te lo rezo! ¡No lo tengo! ¡Todo te hice en el negocio! ¡Te lo rezo con suerte! ¡Por ese Dios alto caño! ¡No te dejan para mí de tener! ¡Abajo! 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 ¡Suelo! 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 ¡Y cómo se mata! ¡Se mata así! ¡Así! 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 ¡Ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Suelo! 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 ¡Abajo! ¡Suelo! Y como se mata el gusano, y como se mata el gusano, y como se mata el gusano así, 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 así A mi mamá, amor de Dios, lo beso da, no soy vos, que eres una mamora Quiero que el maybeo, que el me Hero sin ningún tribo, y como lo que vuelvo a lito, que hago, que rico, que hago ¡Y arriba las viejas! ¡Adiós, mi amor! ¡Y arriba las viejas! ¡Y arriba los caminos, los carreros y los chingados! ¡Y arriba las viejas! ¡Y arriba los caminos, los catásticos! ¡Y arriba las viejas! ¡Y arriba las viejas! ¡Y arriba las viejas! ¡Suscríbete! 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 Y a mi vez tendrán por mí y por aquellos que siguen sufriendo por un querer. Qué feo se siente cuando no te quieren y su corazón es muy difícil de entender. Y a mi vez tendrán por los corridos los soldados caídos en la guerra del amor. Y la llave lejos la que no me quiso con tu dragón. Y empiezo a tomarme por mi santa madre, pero por lo que te olvido. ¡Que no escuchan los gritos! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los borrachos! Y en América... ¡Arriba las mujeres! ¡Y no se escuche el grito mexicano, cabrones! ¡Vamos a ir brincando bien! ¡Rincando, brincando, brincando! ¡Vamos a ir brincando bien! ¡Rincando, brincando, brincando! ¡Hey, hey, 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 hey! Es el Ganttón, es el Ganttón, lo que yo quiero historiar Que salga el top, que salga el top, lo que yo quiero es estudiar Que salga el top, por la lata, por un chico, lo que yo quiero es estudiar Que salga el top, que salga el top, lo que yo quiero es estudiar Que salga el top, lo que yo quiero es estudiar Que salga el top, lo que yo quiero es estudiar Arriba Michoacán, arriba Donacuardo, arriba la ciudad de México, Reza Que salga el top, lo que yo quiero es estudiar Que salga el top, lo que yo quiero es estudiar Muchísimas gracias por esta noche Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Gracias, gracias 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 Muchas gracias por esta noche.